¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Como Marta hace como que la linea y se atrapa y en esto nos devuelve loco lo que vimos en el trailer, antes del mítico anuncio de los A.S.A.K.A.G. Compañero cálmese. Esa no es la palabra. Palmación. Pikachu. Uy, cerca, 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 ¿eh? Esa pasada. No, no. ¿A dónde? Perfecto. No, ¿qué haces? Venga. Bien. Qué bueno, qué bueno. No, 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 no. 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 No, me quedé sin salto. No, me quedé sin salto. Buena. Está muy peleado, compañero, ¿eh? Sí, compañero. Ese Pikachu está muy bien entrenado. ¿Cuántos hips tiene? Tiene hips en ataque especial y defensa básica. ¿Qué naturaleza? Naturaleza... No me sé el nombre, pero potencia de la potencia. Modesta. El mío es tímido. Tímido. ¿Pack? ¿Pero qué pasa con Combo World? Está muerto. ¿Pack? Si me conectabas eso, adiós. Ese Pikachu viene con todo, ¿eh? Top 10 anime battles. Como dije al principio del video, tengo que remontar. Yo, por el momento, tengo una muy buena ventaja. Tengo que aprovecharla. No la desperdicies, mundos. ¡Vamos! ¡No, mundos! Casi la vendo, casi la vendo. ¡No! ¡Sí! ¡Maldita sea! Sí. ¡Ah! Su mecha me puse... ¿Y sabes qué es lo peor? Que te dejé que me leyeras porque me quedé cargando yo un buen rato. En mi mente me dije, ya morí. Esto ya fue. ¿Qué es lo que me dice? 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 Antes de que digas algo, tengo que reciar algo. Charizard es mi main. No me puedo dar el lujo de perder este combate. Vengo que ganar este combate. Como diría Bob Escoja. ¡Por mi main! Ok. Fue un buen combate, tengo que decirlo. El primero estuvo muy bien. Creo que me dejé llegar mucho por tu anzuelo, ¿cierto? Pero no te voy a dejar ganar aunque sea tu main. Esto lo hago por Pokémon Trainer. Me salió Pokéfloat, qué hermoso. A mí me salió batalla de, no sé, después va. Entonces va, está bien. Está bien, está bien. No, ¿qué haces? No, 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 no. Ya vas a hacer intensifies. Mi Charizard es el de Alain. Tu Charizard es el de Ash. El que no pescaba, el que no hacía cazo. ¿Lo veas? Entonces tienes que... El mío, el mío tiene Mela Sinca. Tienes que decir las palabras mágicas. Porque si tienes el Mela. ¡Dragon Crow! ¡Dragon Crow! El otro día me encontré en YouTube un remix de ese. ¿Really? Sí. ¡Dragon Crow! ¡Dragon Crow! No te voy a dar el lujo. No te voy a dar el lujo. ¡No! ¡Suéltame! No. ¿En serio te resbalas, Charizard? ¿En serio te resbalas, Charizard? La concentración está a un nivel altísimo. ¡Uy! ¡Casi la cambié! ¿En serio me estoy comiendo esas cosas? ¿Las estás haciendo tan obvio? No te vas a hacer un nivel altísimo. Vamos. ¡Que asco es Xander! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Bien Bien ¡GUNDOS! ¡NOOOO! ¡Concentración 2.912! ¡Estás concentradísimo, eh! ¡Claro! No puedo perder, no puedo perder con tu main. ¡Sí puede! ¿Quieres ver? ¡Uy! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡GUNDOS! 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 Te voy a ganar con el legendario no legendario. Like si tú también creíste que Lucario era un legendario. ¿Quieres que nos pongamos sentimentales Nintendo, amor? Durante un tiempo mi exnovia jugaba Smash y yo le enseñé a usar a Lucario. Entonces, en teoría, le sé a Lucario. ¿Qué te dices? Say something. Pero por lo menos tienes a Lucario. Lucario se quedó contigo. ¡Ay, ahí era Down Smash! Yo la verdad es que Lucario siempre lo he querido mainear, pero no encuentro el cómo. Es muy difícil. Más que difícil y es gozo, porque Lucario sí ve que es muy difícil. Pero yo lo quería usar desde Brawl y nunca me rindió frutos. Como que el estilo de juego no era para mí. Pero el personaje me gusta mucho. Fíjate, y yo sí, si este desmadre de delivery monistro no se hubiera armado, yo pensé que le iban a sacar. ¡Bien! ¡Bien! Reacciona, reacciona. ¡Bien! ¡Bien! Reacciona. ¡Bien! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Fuck! ¡Facciona! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buen downer! ¡Jajaja! ¡Lucario nerfeadísimo! ¡Ey! 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 ¡Cándese! ¡Combos 2912! ¡Me llamaron! ¡Toma! ¡Gente! Si ustedes pudieran incluir a un personaje de Pokémon en el nuevo Smash, ¿cuál sería? Yo no personal preferiría hacer ahora Principalmente porque es nuevo ¿A quién? A hacer ahora ¿Quién es ese? ¿El nuevo legendario de la séptima yen? ¿El amarillito? Bueno, mi única esperanza murió era B-World Yo a quien me hubiera gustado ¡Bien! No sé, es que B-World yo no lo encontraba como para luchador Tiene tipo de lucha y todo, pero no... No sé ¡Fuck! Fui... Me entregue el puño Sí Fui directito a las manos ¡Pálmese! Es que... Ah, bueno, a mí me gusta B-World por el anime Sí, no sé si has visto la temporada de la historia del mundo No, no la he visto Porque ahí B-World tiene un protagonismo que... A veces Es como Web of Fett en todas las temporadas Tengo entendido Sí, casi casi Entonces, bajo esa, pues sí O sea, el Carisma ya lo tiene El Moog Set, digo, se lo pueden inventar No es como que ya lo hayan hecho con todos los próximos reclugos No es como que no lo hayan hecho con Wifi Trainer No, pero con Wifi Trainer es él Jaja Ay, muy trozos No, sueltame ¡Acción, amigos! ¡Bien! ¡Bien! Otra más que hemos ganado, compañeros. Los tres stocks me los quitaste, ¿quién va a ser yo? ¡Qué asco! ¡Y un orciario! Creo que es turno de... ¿Yiglipo o Fabriano? ¡Vamos! ¡Es el turno de Yiglipo! Si no saben, me encanta Yiglipo Fest. Este es mi main desde Duran. Entonces, eso. Lo traicionaste. Yo vi en tu Facebook una publicación que dice... ¡Lo siento, Yiglipo! ¡No, no, no, no! ¡Así que nada! Me gusta Yiglipo, pero va a estar en segundo plano. No lo voy a usar tanto. ¡Rip! 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 A ver compañero, tengo una pregunta filosofia! A ver dale, filosofía Kik de 1912. Bueno, tu compañero estaría dispuesto a sacrificar tus main por volverte jugador competitivo, ¿a qué voy? Vamos a suponer que te estás jugando un juego shooter y tienes que usar a tal persona que te va a ganar, pero pues eso significa que tengas que sacrificar a tus main, ¿tú no sacrificarías por el triunfo? A pesar de que... O sea, tú dices que por ejemplo usé a Meta Knight and Brawl en vez de Jigglypuff, porque Meta Knight es SSSSS Plus. Exacto. Eh, no. Fíjate, yo, es gracioso porque siempre me he ido a los low-tay en los coches. Sí, yo igual. En Splatoon me voy por el arma difícil, aquí en Smash me voy por Charizard que es botón Tire. Bueno, yo en Splatoon uso el blaster, hay gente que le tiene odio. No, es muy fácil usar los blaster, que no sé qué, pero a la hora de la verdad como que no saben ni usarlo. De hecho, el otro día te dije los blaster de maricas. Sí. Bueno, pero yo por lo menos tengo la facilidad de dar, en la mayoría de las veces, con el puntero, y ustedes saben que eso es casi que InstaKill. Bueno, casi no, es InstaKill. Ah, me estás haciendo conversación para distraerme, ¿verdad? Ya te encontré en la pillería. Eh, no realmente. Lo hago para que tus videos no queden de 5 minutos, man. De media hora que grabamos. Gracias por estar en el video. Que arte todo muy bueno. Ya, entonces, espero les haya gustado la serie. Nos vemos en otro video. No hay más, es más. Qué triste, compañeros. No, pero, pues, de hecho, esa es la finalidad de esta serie. Bueno, no se lo dije a Nintendo World, pero pues, Nintendo World ya lo ha de saber. Pero es que lo que hacemos, o bueno, lo que hemos estado haciendo, o lo que está saliendo, es que Nintendo World está subiendo básicamente los highlights de los episodios, y los momentos en los que él triunfa, mientras que yo estoy subiendo, pues, todo, todo el contenido al 100% de los videos. Así que si ustedes quieren resumirse la serie, véanse los videos de Nintendo, pues, si ustedes quieren ver los compátes, véanse mis videos. Oh, el spam gratuito en tu canal. Nada importa. Lo voy a recortar, dices. Lo voy a recortar. Es justo eso, no va a estar. Híjole. Eh, 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 eh. Fíjate que en esta parte se me glitchó el audio, y pues, ya, no va a poder estar. Lo siento. Oh, que la... Que va justo. Tío, que lástima, y te había quedado bien la promo. Pero, ¿qué más da? Mi mod. What? What? Qué buena saludada, tío. Qué buena saludada, tío. Mira, me estás haciendo reír para distraerme. Ah, ya le cachamos el plan al mundo. No me copies. Mi plan es hacer la plática, y su plan es hacerme reír. Claro. Qué mejor que hacerlo reír, ¿verdad? Hijo de su... ¿Y el tec, papá? ¿Y el tec? No, porque ya entro a clases. Oh, qué triste. Ah, por todo esto estamos grabando este video un jueves, maldita sea. Creo que es 2 de agosto, ¿no? Sí. Entonces, ahí para que, de aquí a que ven el video, pues bueno que les voy a entender el chiste. Yo entro a clases de 6 de agosto, entonces, matemáticos, sí, matemáticos. De hecho, si no se han enterado, hemos estado grabando los videos de 3 en 3. Entonces, ahí para que se den cuenta que por eso no han habido tantos videos continuos. Aparte que, bueno, retomando lo que dijimos antes, ¿no? Tú subes los videos completos y yo los subo como resumidos. Y eso es bastante dinámico, la verdad. Como para gustos y colores. Exacto. Aparte de que en los videos de Nintendo World, pues evidentemente ven la buena edición de Mario. Oye, Nintendo World, ¿esto es el cambio de mails o qué pasó? Intercambio de mails va a ser el título del video. ¡No se vive! Ahorita mis amigos van a decir, ¡Nie me desuscribo, perdió con el mails! Yo también perdí con el mails. Se dieron vuelta los papeles. Por eso te decía, intercambio de mails. Pero este era el título del video. No va. Yo cuando vi que el esquivaste dije, ¡Rip, jingli bo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fallas de eso, pelota estúpida? Pelota estúpida. Ok. Ok. Es momento de demostrar mis habilidades con Greninja, ya que no pude hacer esponjilipof. ¡Qué mal! Estoy picadísimo. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Un saludo para el piña. No sé si estás viendo este video, pero te dedico a esta victoria, compañero. Por ser un gran video. Hablando antes de tiempo en Nintendo World. Hablando antes de tiempo. ¿Qué? En su escuela no le enseñaron que... ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¿Viste eso? Oye, en la de Shuriken, inserta de canción en cámara lenta o algo. ¡Oye, hermano! Encima me sañó el tema de Dianta. ¿Qué mejor? No, ya tengo el... Ah, pues precisamente la canción del trailer de Greninja. Ah, mira. Tampoco está mal. Es gracioso porque yo te iba a decir al principio del video que me equivoqué. No solo en las vidas, sino en el tiempo. Pero vamos bastante bien de tiempo. Bueno, en el video ya se extendió. Ya vamos 28 minutos. Ah, sí, pero no importa. Para mi super edición no dices. Para mi edición son dos minutos. Dos minutos de video. No, es que hay algunas partes donde no. Nos quedamos callados. Donde solamente nos ponemos a dar vueltas como imbéciles con el escudo. Eso lo quita. ¿Qué buena? ¿Qué buena la picaste? ¡Qué buena! ¡Me la picaste! ¡Respecto! ¿Qué mierda? ¿Me dio el agazo mental o qué? ¿Ataqué 10 horas después? ¡No! ¡Greninja! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Venga! Oye, se me acaba de ocurrir una idea para tu miniatura de este video. A ver, a ver, dale. Poner circulitos, decir esto. No creerás lo que sucedió, termina sexual. Más 18 con mi hermana de 10 años. Pongan más títulos clickbaits en los comentarios. Pon este... A Charizard entre signos de interrogación. ¡Ya, ya! O pon este... De hecho, Charizard iba a ser parte de la miniatura, curiosamente. O pon este... Una hojita de missing que pones allí, por favor. Amigo, no me quieras hacer los combos del tráiler. Amigo. Yo te hago la del tráiler. ¿Tú te esperabas a este personaje? No, porque no lo conocía. De hecho, si te vas a mi reacción de Greninja, yo dije, ¿Quién es Greninja? Me gusta el personaje, pero ¿Quién es Greninja? Es que te digo, yo a Pokémon le entré cuando salió Rubio Omega. Tarde. Ajá, muy tarde. No, yo me cagué de risa porque todos decían, es Mewtwo, es Mewtwo y vámonos Greninja. Créeme, yo también pensé que era Mewtwo. No es que está haciendo spam de la reacción, pero... Link en la descripción. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Qué chistoso! Uy, en mi video se va a bugear esta parte, curiosamente. ¡Oh, justo esto ya no va a estar! ¡Qué mal! ¿Y ya viste? Inserté Now or Never de Splatoon. Tenemos un minuto. Espera, a mi parte. Oye, sí, sí se pone intenso cuando ves el tiempo, ¿eh? De hecho, en la partida anterior quedaban 30 segundos y por eso me apresuré en matarte. ¿Soy yo o escucho pretextos, World? ¡Ah, pretextos, World! Es el pretexto, World. Son las multicuentas. ¿Qué? ¿Multicuentas? De esos 1700... ¿Cuántos son grandes, hijo? De esos 1700 suscriptores que llevas, ¿cuántos son reales, Nintendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Salseo, salseo! ¡5, 4! ¡Adiós, Nintendo Board! ¡Ya va a caer la luna! ¡No! Yo opino que me quites el tiempo. Es que en 7 tiempos son 8 minutos, pero me faltó ponerle 2 minutos. Más matemáticas. Espera, ¿qué hacemos? No ataques. ¿Nos la jugamos aquí en la muerte súbita? ¿O hacemos otro combate de una vida? Eh, no sé. ¿Cuál es la primera vez que pasa esto? ¡Ah! Ok, no, no. Eso no lo vi venir. Vaya, lleve una vida, una vida, una vida. Bueno, gente, ya con esto... ¡Ah, la bestia! ¡34 minutos, santo castigo de Dios! ¡Santo castigo de Dios! Quiero decirles que si llegaron a este punto del video, muchísimas gracias. Espérate un momento. ¿Te gané con Pikachu? No, yo te gané con Pikachu. De hecho, este es el decisivo. Oh, ok. Vamos 2 a 2. No. Yo te gané con Pikachu. Sí, 2 a 2. Este es el definitivo. Venga, Nintendo. Estamos claros que Kik puso tiempo limitado a propósito. Porque se dieron cuenta, iba perdiendo, iba perdiendo. Todo estaba parte del plan. No sé por qué me fui con la pinta de que este es el 2. Mucho for glory. Mucho for glory. Ah, por cierto, gente. Bueno, ustedes ya lo saben porque también el video se ha perdido. Pero para la edición de Nintendo World, nos estamos jugando al personaje. Debido a que se nos acabó el tiempo, pues ahorita estamos... Este... Definiendo quién se queda con el personaje. Por eso es una vida únicamente. Eso estuvo cerca. No puede. O sea, ni por qué es una vida podemos acabar rápido en Nintendo World. Peor que los torneos. Para que vean que los dos traemos el mismo... ¿Qué diría Nintendo World? ¡Calmación! ¡Calmación! Pues bueno, gente. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo video de Super Smash Bros. Para Wii U vs. Nintendo World. Estamos haciendo la remontada, gente. La remontada. Sin palabras. Sin comentarios. Es gracioso porque Nintendo World perdió con el main. Pero yo también perdí con el main. Entonces... ¡Oh, rayos! Se invirtió en los papeles. Pero bueno, chicos. Muchas gracias por haber visto este video de Super Smash Bros. 4W. En la próxima edición tendremos a los personajes más viejitos. Como por ejemplo Rock, NES, Captain Falcon, Villager y Ollemar. Así que pues nada, chicos. Muchas gracias por haber visto este video. Gracias a ti Kik. Y nos vemos en la próxima. ¡Seyo! ¡Seyo next time! Bueno, gente. Algo que iba a decir es que hoy es el día opuesto. ¡Feliz día opuesto! Ok, no. Gracias a Nintendo World por haberme acompañado. Y a todos y a cada uno de los estudios por haber visto este video. Soy KikTorps1912. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Pues hice trampas!